Hacemos la insistencia, lo hacemos de manera pública, lo hacemos de esta forma, dirigiéndonos a usted, señora Presidenta Yanine Áñez, que no sabemos si nos ve, pero seguramente sí tiene conocimiento de este pedido clamoroso que le hacemos. Exigimos que se nos pague lo adeudado por el Estado, por el gobierno, deuda que tiene que ver con los servicios de publicidad a la empresa P.A.T., que ahora está a cargo de los trabajadores, trabajadores que superamos los 340 personas que deben responder por sus familias, por las necesidades de sus hijos, de sus padres, de sus hermanos, llevando por lo menos lo mínimo para abastecerse durante esta cuarentena, esta crisis de la que usted dice estar preocupada. Entendemos que hay temas prioritarios que el gobierno debe atender, pero también entendemos que nosotros somos bolivianos, somos seres humanos, necesitamos responder de alguna forma a la necesidad de contar con alcohol en gel, de contar con alimentos, de contar con barbijos y principalmente garantizar que nuestros seres queridos tengan la seguridad de ir a un centro de salud, a un seguro donde puedan ser atendidos si así se lo requiere. Tenemos varios compañeros que ya están enfermos con diferentes afecciones. Gracias a Dios, ninguno presenta el COVID-19 y esperemos que Dios nos continúe manteniendo así. Lo que sí estamos haciendo es trabajar, cumplir con nuestras funciones, hacerlo de esta manera, con esas condiciones, llegando hasta este set, hasta este canal en La Paz para poder cumplir, llevar la información al aire, sacar y cumplir con lo que establece la ATT, mantenernos en el aire para poder también mantener nuestras fuentes de trabajo, para mantener nuestras fuentes laborales que están en total riesgo. Le hemos pedido en reiteradas oportunidades que nos pueda atender. Lo hemos hecho de sin fin de formas, pero los dirigentes de los sindicatos, no solamente en La Paz, sino también en Santa Cruz, conjuntamente con la Federación de Trabajadores de la Prensa, de Chuquisaca, de La Paz, de Santa Cruz, están viendo nuevas acciones para que usted pueda escucharnos, señora Presidenta del Estado Boliviano. Usted fue nombrada en un momento de crisis, asumiendo la responsabilidad delegado de varios temas y varios conflictos del anterior gobierno, una responsabilidad que la llama a atendernos y principalmente el podernos dar una alternativa, una solución. Lo hemos dicho, tenemos varias para plantearla. Tenemos abogados que nos están ayudando, principalmente en el ver el tema legal y poder resolver este conflicto en el que también nos ha sumado la directora de producción, la señora Dica Rodríguez, a quien también apelamos para que ella pueda ceder y ver qué es más importante, la situación de sus compañeros, de todo el conglomerado de los trabajadores y no sólo su interés personal, de querer cobrar beneficios, de querer cobrar el tema de pago de quinquenios, que entendemos lo necesita, pero también necesitamos mantenernos como trabajadores. Los dirigentes de la Federación de la Paz en las últimas horas se han reunido nuevamente con nuestros representantes y vamos a contarles algunas de las acciones que se están tomando. Ante la crisis que atraviesa a los trabajadores de la red PAT, a quienes el gobierno les adeuda dinero por servicio de publicidad, desde hace varios meses, la Federación de Trabajadores de la Prensa de la Paz se pronunció a través de un comunicado, dando el respaldo y apoyo total a los más de 340 trabajadores. Por su parte, los trabajadores de la Casa Televisiva aseguran que el respaldo de la Federación es primordial para insistir en el cumplimiento de esta obligación que tiene el Estado. El apoyo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de la Paz, donde en sus partes más destacadas indica, exigen en primera instancia el pago del adeudado por parte del Ministerio de Comunicaciones, YPFB, Tribunal Supremo Electoral, continuidad del pauteo de publicidad, ya que el PAT está siendo discriminada. Periodistas y profesionales que trabajan en este medio de comunicación enfrentan una situación inhumana a raíz de la falta de pago de sueldos desde hace tres meses. La situación crítica que tocó vivir para algunos los obligó a préstamos de dinero para subsistir. Diferentes instituciones del Estado adeudan por concepto de publicidad que a la fecha, después de un compromiso por parte de autoridades gubernamentales, no fue cancelado. Ante estas irregularidades, la Federación de Trabajadores de la Prensa de Chucky Saca anunció también tomar acciones en apoyo a los trabajadores del medio de comunicación. Si nos permite, queremos ahondar un poco más en este tema y mostrarle algunos documentos. Esta es una carta que se le ha entregado en mano propia a la Presidenta Yanine Áñez hace unos días. Está recibida como el 12 de marzo de este año. Pero además de haberle hecho llegar esta nota de 10 páginas, también le hemos entregado una copia en mano propia. Ha sido mi persona quien se ha acercado a la Presidenta con todo el respeto que merece una autoridad gubernamental con su investidura, para pedirle que por favor pueda leer esta carta que tiene 10 páginas y está dirigida a la excelentísima Presidenta Yanine Áñez. Aquí está el documento sellado con el sello respectivo de recibido, entrado por el conducto que corresponde y en esta carta nosotros prácticamente le explicamos todos los detalles, no solamente los antecedentes de lo que ha ocurrido con el conflicto legal y el tema de haber sido prácticamente engañados, dejados totalmente sin ningún tipo de solución por los ex ejecutivos que ahora se encuentran prófugos. Prófugos en el sentido de que hasta el momento no se da con su paradero cuando deberían estar ya ellos aprendidos y respondiendo a un proceso legal, le contamos todos esos detalles. Le contamos cómo se ha nombrado a tres compañeros como apoderados de una de las cuentas después de varias gestiones para poder mantener abierta esa posibilidad de recibir el dinero que nos a deuda y que supera a varios millones de bolivianos, dinero que debe ir a pagar los sueldos de nuestros compañeros, a pagar no solamente eso sino también el tema del seguro de salud, el tema que tiene que ver con lo básico en el pago de servicios. Ustedes observan en este lugar y salimos gracias a que se han hecho sus esfuerzos para mantener la energía eléctrica de PAT del canal en La Paz, también en Santa Cruz y mantenernos en el aire. En esta carta también le hablamos de todo lo que se ha hecho en el tema legal, le hablamos de lo que se está haciendo en realidad a los procesos que corresponden para poder seguir adelante. Hablamos también de la situación de la señora Dica Rodríguez, de la presión que tenemos en relación a algunos ex ejecutivos, ex dueños de PAT, hablamos del señor Abdalá Dajer quien nos hizo un pedido en realidad a la Fiscalía para que nuestros tres apoderados sean incluidos como parte de la investigación por legitimación de ganancias ilícitas y otros delitos que tienen que ver con la creación de empresas intermediarias para la defraudación impositiva al Estado en el caso de PAT, detalles que lo conocen ustedes a través de los medios de comunicación y de lo que se ha hecho público. Le contamos absolutamente todos estos detalles. El temor que tienen los trabajadores de la presión y lo que se dice en versiones extraoficiales de que este canal debe cerrarse y la licencia revertida para que posteriormente pueda ser licitada por otras personas. ¿Qué pasará con los trabajadores si ocurre esto? ¿Qué pasará con la deuda que se tiene no solamente de dos, tres años? Se tienen deudas de 10, de 15, de 20 años, de gente de 21 años que sigue trabajando en este canal. Deudas que tienen que ver con el pago de las AFPs, deuda que tiene que ver con el pago de beneficios de quinquenios, incluso de subsidios de gente que tiene sus pequeños y prácticamente ya han crecido y son años que no se les cumple. Le contamos absolutamente todos estos detalles, incluso le hablamos de las posibilidades que tenemos para encontrar una salida. Y ustedes observan, difícil que puedan ver todas las firmas, están prácticamente refrendadas por los trabajadores de la empresa de PAT que ahora estamos a cargo precisamente de poder salvar la situación que tenemos. Y esta carta termina diciendo, nos permitimos además pedirle que se nos dé el camino y la solución a través de una reunión. Nos despedimos agradeciendo su atención y anticipadamente su ayuda porque conocemos de su calidad humana y de una mujer temerosa de Dios que es quien ve por la justicia humana. ¿Por qué hablamos de Dios de forma reiterativa? Porque la presidenta en reiteradas oportunidades ha apelado precisamente a Dios para poder encaminar las acciones que está haciendo. Y conocemos que ella es una mujer creyente, ella es una mujer que habla de Dios al igual que otras de sus autoridades. Y es precisamente porque creemos en ese Dios que nosotros le hablamos a usted, señora Yanine Áñez. Atiéndanos, respóndanos. El hecho de no escucharnos aparentemente no va a solucionar el problema. O de no respondernos ni siquiera a través de sus funcionarios, tampoco nos va a dar una solución. Lo cierto es que estamos en la situación crítica y pedimos el pago de lo que se nos adeuda, por lo menos entrar a un tema de acuerdo que nos permita respirar y poder seguir manteniendo nuestras fuentes de trabajo. Esta es una carta de 10 páginas. Cartas similares hemos enviado al señor Luis Parada, José Luis Parada, ministro de Economía y Finanzas Públicas, quien es quien debe autorizar que se hagan los desembolsos respectivos. Tenemos cartas similares también para la ministra de Comunicación, Isabel Fernández, con quien también nos hemos comunicado de manera escrita. Agradecemos la gentileza en muchas oportunidades de habernos atendido el teléfono, de habernos respondido nuestros mensajes. Pero la ministra en la última conversación que tuvimos simplemente nos dijo que cuando la cuenta esté habilitada, ahí recién hablamos. Pero señora ministra, señora presidenta, esa cuenta puede ser habilitada después de unos pasos legales que tienen que ver con una demanda iniciada por la señora Dica Rodríguez, de forma mal intencionada, con el objetivo de paralizar la actividad de los trabajadores. La señora Dica Rodríguez no gana paralizando los pagos, porque ella tampoco va a recibir ese dinero. Gana quien tiene el interés por detrás de dejarnos prácticamente sin funciones y sin poder seguir saliendo al aire. Esta es la carta donde también se le explica todos los detalles. Tenemos similares cartas para el señor Hierco Núñez, ministro de la Presidencia, que nunca nos quiso recibir. Hicimos las gestiones para poder reunirnos con él. Lo conocemos como parlamentario, siempre cercano a las necesidades de los diferentes sectores, pero no cercano a nuestras necesidades ni a poder escucharnos. Lamentablemente el señor Hierco Núñez dejó de aceptar la solicitud de poder reunirnos con él. No lo estamos hablando desde este tiempo de cuarentena, estamos hablando de hace meses atrás, cuando ni siquiera había todavía el estado de emergencia. Hemos intentado reunirnos con él para que nos pueda escuchar, escucharnos, no para presionar, solo queríamos reunirnos con él. Pero las cartas continúan, porque también lo tiene, una nota similar tiene el ministro Arturo Murillo, quien si bien gestionó y nos ayudó para el pago de una primera parte de este monto que se nos adeuda y que ha dado un respiro a los trabajadores para pagarnos parte de alguno de los meses adeudados. Pero también el ministro, y tiene conocimiento, nos hemos reunido con él, con nuestros abogados, él tiene conocimiento de los poderes que se han realizado para poder canalizar el pago de estos dineros. El ministro, sabemos, tiene un sinfín de temas que atender, urgentes, importantes, prioritarios, pero también consideramos que somos prioritarios, que somos trabajadores con los mismos derechos que el resto de los trabajadores del país. Trabajadores de una empresa privada, verdad, pero trabajadores que confiamos en el estado, queremos que nos entiendan, no en el gobierno, en el estado boliviano, el estado que es responsable de hacer cumplir la constitución política del estado, el derecho de trabajo, el derecho a tener salud, seguridad y principalmente preservar la vida de nuestras familias. Y las cartas continúan, la carta al señor Álvaro Eduardo Coimbra, ministro de Justicia y Transparencia, a quien también le hacemos conocer todos estos detalles. Son varias autoridades a quienes nos hemos dirigido y aquí están los documentos, aquí están las cartas que están selladas, recibidas, precisamente por las instancias que corresponden. Pero hasta el momento no tenemos ninguna respuesta, prácticamente hacen oídos sordos. Si la idea es que nos cansemos, esperemos que estemos equivocados, que sea simplemente un tiempo en el que el gobierno está viendo el momento y las prioridades para poder reunirse con nosotros. Vamos a continuar nosotros trabajando, vamos a continuar apelando a la presidenta Yanine Áñez, a usted señora presidenta, a usted que conocemos, que viene de una familia humilde, de una realidad en la que también se han vivido situaciones críticas, a usted apelamos como cabeza de este Estado, pedirle que por favor nos escuche, pero que también pueda hacer cumplir lo que establecen las normas. Vamos a estar nosotros pendientes y mostrándoles en lo que ocurre durante estos días en este conflicto tan importante para nosotros.